Doña Nuria Chavarría es una productora agrícola de Carrillo, Guanacaste. Ella tiene años de sufrir las complicaciones de la sequía en esa provincia y la falta de agua para agregar sus cosechas. Tanto ella como el resto de agricultores de la zona esperan que con el abastecimiento de agua logren sembrar productos nuevos como aguacate y hortalizas. Yo pasé dos años angustiada, se me quemó en la época seca del periodo del fenómeno del 2014. Es de una tragedia, se me quemó la finca. Llegó una chispita a mi finca que no se sabe dónde apareció y quemó mi finca y se quemaron cuatro más alrededor de mi finca. Era algo terrible, me dejó en mancarrota. Era hacer cercos, otra vez ya era fatal porque ya no hay presupuesto para eso. Eso es por ahí un lado, ¿verdad? Y esto sinceramente es que lo estamos necesitando pero como a gritos. Este miércoles el presidente Carlos Alvarado firmó la ley que modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal pasando de 2.645 a 3.088 hectáreas. De esta forma se podrá construir el embalse Río Piedras, que es parte del proyecto Pacume, el cual garantizará agua por 50 años para los cantones de Santa Cruz, Nicoya y Carrillo. ¿Cómo y por qué? Algo que era visto como una buena idea desde 1980. ¿Cómo y por qué nos toma 38 años llegar al punto de firma? Dichosamente hoy lo hacemos. Y lo hacemos para responder a preocupaciones válidas sobre la sequía, sobre el abastecimiento de agua, para el consumo humano, para el riego. Vamos a tener la posibilidad de producirlos todo el año, ¿verdad? Porque a la hora de tener riego eso nos va a permitir poder cultivar permanentemente. Hoy en día lo único que se puede hacer es cultivar mientras hay lluvias, que eso es alrededor de seis meses al año. Y entonces eso nos hace muy difícil que exista una producción permanente. Por ejemplo, en la ganadería la producción de leche es solo seis meses. Por otro lado, los diputados de Guanacaste aseguran que lucharán desde la Asamblea Legislativa para que no se recorte el presupuesto del Senara. Sí, bueno, vamos a dar la lucha, ¿verdad? Dentro de nuestra fracción vamos a dar la lucha para poder retener esos dineros para Senara porque realmente necesitamos que Guanacaste pueda desarrollarse. Si nos recortan ese presupuesto, pues realmente nos veremos un poco afectados. Pero vamos a dar la lucha para que eso no se lleve a cabo. Ahorita lo que están poniendo es el dinero, estábamos discutiendo ahorita el dinero que va para Senara, para los canales de riego. Que dentro del presupuesto están tratando de quitar una parte del presupuesto que va para el 2019 y estamos nosotros sosteniendo ese presupuesto para que nuestros productores tengan el agua necesaria para buscar los alimentos que necesita Guanacaste y necesita Costa Rica. El proyecto de abastecimiento de agua para la margen derecha del río Tempisca y Comunidades Costeras Pacume inyectará 20.000 litros de agua por segundo para usos distintos. En Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, medio millón de personas contarán con agua para el consumo humano. Además, la presa Río Piedras generaría energía para abastecer a unas 10.000 viviendas.